Al parecer el fuego se originaba aquí, en el tejado de esta vivienda donde se acumulaba leña, el humo y los gritos de la dueña de la casa alertaron a los vecinos. Estábamos comiendo y cuando oímos a la vecina chillar, que me queman el silo, que me se quema el silo, y salimos y ya estaba el fuego. Empezó a salir humo ardiendo, llamémosle a los bomberos, vinieron los bomberos, pasaron a apagar el incendio y ahí ya está. Porque yo me acababa de meter y oigo a la señora de chillar, al rato salgo y vimos el humo, y eso fue todo lo que vimos. Que hay fuego y fueron mi hijo y mi primo, se subieron arriba, que estaba viendo el fuego, y va la señora, le echa las culpas a los niños, que habían sido ellos, porque ella había visto a los niños, de que habían prendido fuego, y es que los niños no habían sido, los niños habían subido a mirar, y dijeron, mira, sí, sí, se está prendiendo lo de aquí, lo de al lado del Apolo, y dijo mi hermano, chicos, pero bajadlo de ahí, hombre, ¿qué vais a quemar? Y se bajaron los niños, y entonces ya ahí empezó la señora, chillar y todo, y echándole las culpas a los niños. El incendio afectó a cinco personas, una de ellas una mujer que sufrió una crisis de ansiedad. Los otros cuatro eran bomberos que fueron atendidos por inhalación de humo en el lugar de los hechos. Ninguno de los afectados tuvo que ser trasladado al centro hospitalario. Por suerte, no hubo que lamentar más daños personales, aunque algunos vecinos se llevaron un buen susto. Llegó el fuego hasta aquí, pasamos miedo, porque es que se podía haber liado la de San Quintín. El fuego se propagó rápidamente por la parte superior de esta escasa arsilo, donde hay vegetación muy seca. Muchísimo, toda la mitad de la parte de arriba y toda la mitad de la cepa que tienen las mujeres ahí. Los daños a ellas no los sabemos todavía. A nosotras se nos quemó un poco el tejado. Pero miedo porque se metiera dentro de los hilos, claro. Se ha quemado de aquí hasta allá. Aún esta mañana se podían ver restos humeantes del incendio. Y es que las altas temperaturas registradas en las últimas horas son un caldo de cultivo para la proliferación de incendios. La Guardia Civil trabaja ahora en esclarecer las causas que pudieron provocar el fuego.